Buenas tardes, le invito a que vaya a venirnos su Biblia en 1 Corintios 10, versículo 14, 1 Corintios 10, 14 Seguimos con la serie, la lucha contra el pecado, en esta tarde voy a hablar acerca del pecado de la idolatría 1 Corintios 10, 14 Aquí el apóstol Pablo, da un mandamiento por el Espíritu, Espíritu Santo, y dice así Por tanto, amados míos, huid de la idolatría ¿Por qué el apóstol Pablo, está dando un mandamiento acerca de, a los mismos cristianos, de que huyamos de la idolatría? La respuesta es, porque en el corazón humano, aunque somos cristianos, podemos brincarnos esa línea y caer en la idolatría Ya veremos más acerca de este punto Pero aquí la palabra idolatría, está formada de dos palabras griegas Una es, idolón, de donde se deriva la palabra ídolo, que significa imagen de un Dios falso Y la otra palabra, es latreia, del griego que significa adoración Entonces se refiere, la idolatría es la adoración a un Dios falso Algo que sustituye al Dios verdadero La idolatría es la adoración a una cosa material, física, o a una persona Es el culto a las cosas visibles, tangibles La idolatría es la veneración también de cualquier cosa que el hombre, que el ser humano haga con sus manos La idolatría se da cuando se eleva al primer lugar cosas o personas que son secundarias Y se adoran estas cosas y se desplaza a Dios Por lo tanto la Biblia condena de manera severa la idolatría Y lo cataloga como uno de los pecados más ofensivos en contra de Dios ¿Por qué? Porque la idolatría desplaza a Dios del corazón de la persona Y se llena de ídolos en su corazón Tan abominable es este pecado contra Dios que Él mismo en los diez mandamientos Lo que viene siendo el segundo, el primero, el segundo Donde dice en Éxodo 20, versículo 3 No tendrás dioses ajenos delante de mí Fíjense esa aseveración muy contundente de parte de Dios No tendrás dioses ajenos delante de mí No te harás imagen Ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde está la madre de Jesús? En el cielo No te harás imagen Ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo Ni abajo en la tierra Ni en las aguas debajo de la tierra No te inclinarás a ellas Ni las honrarás Porque yo soy Jehová tu Dios Entonces Dios Rechaza terminantemente este pecado Porque agrede su divinidad ¿Entienden? Dios cuando sacó a Israel de la esclavitud de Egipto Pues le dio este mandamiento Y uno de los episodios más vergonzosos En la vida de Israel Fue cuando hicieron un becerro de oro Ahí en Éxodo 32 Está toda la historia Y Aarón Que desvió al pueblo en esa ocasión De la adoración a Dios Les dijo Israel estos son tus dioses Y les fabricó unos dioses Y ellos se inclinaron y adoraron Pero el juicio de Dios Cayó sobre de ellos Y dice la Biblia que Murieron más de 23 mil Después Israel conquista Canán Y desde la conquista de Canán Al cautiverio de Babilonia Que pasaron algunos siglos La idolatría se presentaba Eventualmente en la vida de Israel Y esto nos muestra Como es el corazón humano Somos Idólatras por naturaleza Y la idolatría está catalogado Como un pecado de la carne O sea Eso que está ahí Ese potencial que tenemos De poner en primer lugar A las A personas O a cosas Entonces Siempre que Israel Se desviaba la idolatría Dios levantaba hombres Jueces O mayormente profetas Hombres de Dios Que reprendían La idolatría de Israel Y su predicación Y su reprensión Era muy fuerte Y siempre Era con el propósito De volverlos A la adoración Al Dios vivo Elías Fue uno de esos profetas Que Que reprendió La idolatría Del Del pueblo de Israel Elías Enfrentó Al Rey Acab Que fue un rey Del pueblo de Dios Que desvió Al pueblo de Dios A la idolatría En el templo Metió Ídolos Abominables Prácticas Idolátricas Y Elías Fue y lo enfrentó Déjeme decirle Que los verdaderos Profetas Siempre Reprenden El pecado Los Falsos profetas Endulzan Sus palabras Y dicen Cosas bonitas Al oído Pero la característica De los profetas En la Biblia Es que siempre Reprendieron El pecado Y la idolatría Era un pecado Fue un pecado Que fue reprendido Mayormente Por los profetas Por ejemplo El profeta Amos También hizo una Reprensión Y una advertencia A Israel Por su idolatría Y les dijo Que vendría en juicio Él les dijo Ustedes llevaron En el desierto En el desierto No en el desierto Dice En Amos 5.26 No lo busque Dice Antes bien Ustedes llevaron El tabernáculo De vuestro Moloc Un ídolo Abominable La estrella De vuestros Dioses Que os hicisteis Entonces Venía el juicio De Dios Os haré transportar Más allá De Damasco O sea En la cautividad Entonces Aquí hay un principio La idolatría Lleva la cautividad Si Los ídolos Empiezan a gobernar Y a Y a controlar Las vidas De los corazones De los idólatras Y Dios Desaparece Del escenario O seas Fue otro Profeta Que reprendió El pecado Del pueblo De Dios Hubo un tiempo En que ellos Construyeron También Un becerro Para la adoración Sustituyéndolo Por Dios Y o seas De parte de Dios Les dice Tu becerro Que te hizo Alejar de mi Hizo que Encendiera Mi enojo Contra ellos Dice Porque De Israel Es este Becerro Artífice Lo hizo Y eso No es Dios Y ellos Iban a cosechar Las consecuencias De su idolatría Isaías Fue otro Profeta Que reprendió La idolatría Del pueblo De Israel Quiero que busquen En Isaías Capítulo 44 Versículo 9 Porque allí Nos da una Descripción Muy objetiva Muy clara De lo que es La idolatría Para Dios Como Nos muestra Lo irracional Lo La falta De entendimiento Y de inteligencia En cuanto a postrarse Ante los ídolos Obra de las manos Del hombre Isaías 44 9 Voy a leer Usted me sigue ahí Dice así Los formadores De imágenes De talla Todos ellos Son vanidad O sea Estériles Significa Y lo más Precioso De ellos Para nada Es útil Y ellos mismos Son testigos Para su confusión Fíjense El idólatra Tiene confusión En su mente De que los ídolos No ven Ni entienden Versículo 10 ¿Quién forma Un Dios? O quien fundó Fundió Una imagen Para que Para nada Es de provecho He aquí Que todos Los suyos Serán avergonzados Porque los Artífices Mismos Son hombres Todos ellos Se juntarán Se presentarán Se asombrarán Y serán Avergonzados A una Y luego empieza A describir El herrero Toma la tenaza En la formación Del ídolo Trabaja En las ascuas Le da forma Con los martillos Y trabaja En ello Con la fuerza De su brazo Luego tiene hambre Y le faltan Las fuerzas No bebe agua Y se desmaya Con tal de Terminar su ídolo Luego dice El versículo 13 El carpintero Tiende la regla La medida Del ídolo Si Un metro Dos metros Que se yo Lo señala Con almagre O sea Hace como un molde Lo labra Con los cepillos Le da figura Con el compás Lo hace En forma De varón O semejanza De hombre Hermoso Para tenerlo En su casa Versículo 14 Corta cedros Toma ciprés Y encina Árboles pues Que crecen Entre los árboles Del bosque Planta pino Que se crie Con la lluvia Y lo dice El 15 De él Se sirve Luego El hombre Para quemar O sea Del tronco De la madera Y toma De ellos Para calentarse Prende una fogata Y en el fresco Dice Ay que rico ¿Verdad? Y se calienta Quemando esa madera Luego dice Enciende también El horno Con la madera Y cuece Panes Pues para Alimentarse Hace además Un dios Con esa misma Madera Y lo adora Fabrica un ídolo Y se arrodilla Delante de él Parte del leño Quema en el fuego Con parte de él Come carne Prepara un asado Y se sacia Después Después se calienta Y dice Oh me he calentado He visto el fuego Y hace del sobrante Un dios Un ídolo suyo Se postra Delante de él Lo adora Y le ruega Diciendo Líbrame Porque mi dios Eres tú No saben Ni entienden Porque cerrados Están sus ojos Para no ver Y su corazón Para no entender No discurre Para consigo No tiene Sentido Ni entendimiento Para decir Fíjense Como hay esa confusión En la mente Esa irracionalidad Dice Bueno Para decir Parte de esto Del tronco Quemé en el fuego Y sobre sus brasas Cosí pan Y comí Me alimenté Hacé carne Y la comí O sea No tienen Ese sentido común Esa mínima Inteligencia Racional Para decir A ver Con una parte Pues me calenté Hice mi asado Mi pan Comí Y me postraré Delante de un tronco De árbol Porque después Hice un ídolo Vemos pues aquí Lo irracional Que es Que el hombre hace Con sus mismas manos Con un mismo material Que puede usar Para muchas cosas Hace un ídolo Hace un dios Le hace ojos Le hace sus manos Sus pies Sus oídos Pero no ven No oyen No caminan Y miren lo irracional No es cuestión De De Inteligencia Sino que La idolatría Como es algo espiritual Ciega el entendimiento Y la razón Porque como es posible Que un hombre Que se dice Egresado de Harvard Con doctorados No se de donde En cuantas universidades Con ese Ese ejercitar Su Entendimiento Su inteligencia Se postre Ante un ídolo Que el mismo fabricó O que otro fabricó Y fue y lo compró Ahí en Tonalá Y se le postre Y le hable Pensando Y creyendo Que le está Escuchando Lo mismo hace El no letrado Pero le sucede Lo que Aquella historia De De una señora Muy elegante Que se veía Una mujer Muy culta Llegó en un auto Con el chofer Y se bajó Para Central Panteón Y llevaba Un ramo De flores Entonces Cuando ella Caminaba Rumbo a la tumba De su ser querido A la par Con ella Iba caminando Una señora Que llevaba Comida Llevaba Unos tamales Un atole Etcétera Entonces La mujer Altiva Así La miró Y dijo Ay Que ignorante Es esta mujer Y coincidió Que estaba Cerca La tumba De ambos De ambas personas De sus seres queridos Entonces la mujer La mujer Copetona La mujer Culta Elegante Se acercó Y le dijo Ay Usted es una India ignorante Dice Mejor comase usted La Lo que trae de comida A ver Cuando Cuando piensa usted Que va a venir su muertito A comerse Lo que usted le trae Y la La indígena Le contestó Cuando su muertito Salga a oler las flores O sea Vemos que Que es una cosa Espiritual Pero Dios También nos dio Razonamiento Muchos Aluden A que es un Cuestión de fe Que yo Que se le postran Ante la imagen De San Pedro De la Virgen María De Que se yo Verdad Por mencionar Algunos de los Ídolos conocidos Y dice No, no Es que es cuestión De fe No, no, no Espéreme No, no, no No es cuestión De fe Eso es superstición Que es superstición La superstición La definición Que da la Real Academia Española Es Atribución La superstición Es atribuirle Poderes y cualidades A algo O a alguien Que no posee Dios Tiene en sí mismo El atributo Como Dios De ser Omnipresente Que significa Que Él está En todas partes Entonces Si yo creo Que San Pedro Es intercesor mío Y es el santo De mi devoción Y usted cree Que también Es su santo De su devoción Es el patrono De su rancho Usted se va A vivir a Japón Y yo me voy A vivir a Australia A Sidney A Australia Entonces Como los dos Tenemos al mismo santo Por intercesor Yo allá En Australia Le pido Que interceda Y estoy creyendo Que me está Escuchando Y usted que vive En Japón Está haciendo Una oración Parecida Pidiéndole Que interceda Ante Dios Eso mis queridos Hermanos No es fe Eso es superstición ¿Por qué? Porque se le está Atribuyendo A Pedro el apóstol Un poder Que solo Dios Tiene Ser omnipresente Entonces No es fe La fe genuina Que dice la Biblia Es aquella Que confía Plenamente en Dios Y es la fe Que no necesita Ver una imagen Ni nada Formado O inventado Por uno mismo Para creer en Dios Esa es la verdadera fe Entonces Dios nos dio También una razón Y hay muchas cosas Que nosotros Solucionamos Por medio de la fe Y otras Con sabiduría Y la sabiduría Tiene que ver Con el entendimiento El raciocinio humano O sea Vamos a poner A funcionar La razón Como es posible Perdón Que yo de un tronco De dos kilos De yeso O de cemento O un kilo De oro Forme un Dios Tenga la imagen De San Pío San Pillín San Payón Y San Pansón El que usted quiera Y yo le haga Una imagen Y le ponga ojos Y luego lo ponga allí Y yo mismo Estoy viendo ahí Algo inanimado Sin vida Y empiece a llorar yo Y le empiece yo A pedir Digo Ven Ven como Se oscurece El entendimiento Es increíble Por lo tanto La idolatría Pues es grosera Para Dios Porque como se puede confiar En la materia Que simplemente se le da forma bonita ¿Verdad? Jeremías Fue un profeta Que también reprendió La idolatría De Israel Él estaba orando Por los pecados De Israel Entre ellos La idolatría Y Dios le dijo Mira ¿No ves lo que estos hacen? En las calles De Jerusalén Dice Los hijos Van y recogen leña Los padres Encienden el fuego Las mujeres Hacen Tortas Con la masa Dice Y esas tortas Se las ofrecen A la reina del cielo Dice Me están provocando A ira Dios se enoja Cuando nosotros Adoramos Ídolos Y el Y la El juicio Vino La advertencia De juicio Vino Y llegó Ezequiel Fue otro profeta Que anunció Las consecuencias Por causa De la idolatría Les dijo A través del profeta Ezequiel Donde quiera Que estén Donde quiera Que habiten Los lugares Santos De su adoración Los voy a destruir Sus altares Y sus ídolos Los voy a hacer Pedazos Dijo El Señor Vuestras obras Serán desechas Salmo 115 Búsquelo Por favor El salmista Está tratando Aquí El asunto De la idolatría El asunto De los Dioses Falsos Los ídolos Las imágenes Y describió También de una manera Muy muy clara Lo irracional Y lo insensato De confiar En un ídolo En la imagen Aún De un Cristo ¿Entienden? ¿Cuántas veces Hemos visto Que hay un terremoto? Se caen las casas Se caen los edificios Se caen las iglesias Donde hay ídolos Y se rompen En pedazos No salen corriendo ¿Alguno ha visto Uno saliendo corriendo? No Salmo 115 Versículo 1 Dice así No a nosotros Ojeo Va No a nosotros Sino a tu nombre Da gloria ¿Quién merece Toda la gloria? Dios ¿Por qué? Por razón De que Él es el creador De todas las cosas En Él se originó Absolutamente todo Por eso nosotros Le llamamos Padre Padre significa Donde se originó ¿Si? Donde tiene origen Todas las cosas Y nosotros Salimos de Dios Toda la creación Es obra de Dios Por lo tanto Él como creador Merece todo el reconocimiento De su obra O sea Nosotros lo reconocemos A Él Dicen romanos Pablo reprendiendo A los romanos Y a todos Los seres humanos Diciendo Cambiaron la gloria Del Dios Invisible Por semejanza De hombre De animal De reptil O sea Ustedes saben Los egipcios Adoraban al Dios Mosca Y tenían una mosca Ahí toda fea Increíble De como una cultura Ni con un grano Ni con un grano De su gloria Porque Él no comparte Su gloria Con nadie Porque solamente Él es Dios Él no recibe Consejo de nadie Nosotros necesitamos Consejo Por lo tanto Por lo tanto Como Él es el único Autosuficiente Porque es Dios Merece todo el reconocimiento Es el Dios De toda sabiduría De toda gracia Es el omnipotente Por lo tanto Merece toda la gloria Toda la alabanza Todo el reconocimiento Y nosotros Debemos de tener Mucho cuidado De no quedarnos Con su gloria Muchas veces Yo me he dado cuenta A través del Caminar con Dios Que cuando Dios Nos empieza a usar Como seres humanos Tendemos a quedarnos Con la gloria Por ejemplo Alguien viene Y me dice ¿Puedes orar por mí? Entonces tú le dices Sí, claro Entonces tú oras Y Dios hace un milagro Y lo sana a la persona Y empezamos a creernos Que es por nosotros Ay Dios ¿Qué uso? Bueno es que yo oro Dos horas diarias Es que yo ayuno Es que yo esto Es que yo lo otro Y comenzamos a atribuirnos Y a darnos ¿Qué? La gloria Y no es a nosotros Sino a su nombre La gloria Versículo número 3 No en el 2 dice ¿Por qué han de decir Las gentes Donde está ahora Su Dios? Nuestro Dios Está en los cielos Todo lo que quiso Ha hecho Pero luego dice El versículo 4 Los ídolos de ellos Son plata y oro Bueno Los ricos Hacen sus ídolos De plata y de oro Los pobres De barro de tonalá ¿No? O sea De un kilo de yeso Pues fácil tienes ahí Tu imagen ¿No? Tu Diosito Dice Obra de manos De hombres Ponen atención Versículo 5 Tienen boca Mas no hablan Tienen ojos Mas no ven Orejas tienen Mas no oyen Tienen narices Mas no huelen O sea Por pura lógica Elemental Nos damos cuenta Que los ojos Son para que Para ver Los oídos Para oír La nariz Para oler Los pies Para andar Las manos Para tocar Dice Manos tienen Mas no palpan Tienen pies Mas no andan No hablan Con su garganta O sea Son inanimados Son prácticamente Materia muerta No hay vida En esa forma Aunque esté muy bonita Y con ojos azules Pero lo dice El versículo 8 Semejantes a ellos O sea Los ídolos Son los que los hacen O sea Están muertos Y cualquiera Que confía en ellos Y luego le da Una exhortación A Israel Que estaban cautivos Por su idolatría Le dice Oh Israel Confía en Jehová Él es tu ayuda Y tu escudo Pero el corazón Del hombre Tiene esa tendencia De confiar En lo que ve En lo que puede tocar Y es cuando se da La idolatría México es un país Idólatra por excelencia Cuando ya De culturalmente Hablando Nuestros antepasados Eran Idólatras Adoraban al sol Adoraban la luna Adoraban al venado Adoraban las estrellas Adoraban El maíz Adoraban Todo Llegan los españoles Con una supuesta Evangelización Y nada más Cambiaron los ídolos Feos Por unos de ojos azules Y bonitos De facciones Pero Cada año Se ve esto En las noticieros Cuando llega El aniversario De algún patrono De alguna virgen Esto se ve Esto no es nada Lo que estoy diciendo No es nada Lo que estoy diciendo Mejor dicho No tiene el propósito De burlarse De nadie Expresamente Así nada más No, no, no Estoy hablando De manera objetiva ¿Sí? Pero Los mismos periodistas Van Donde se le ofrecen Danzas Allá en la villa A la virgen De Guadalupe En este caso Entonces ellos dicen ¿A quién estás ofreciendo Tu danza? Y los indígenas dicen A Tonantzin Dicen ¿Qué no es a la virgen De Guadalupe? Dicen Bueno, es la misma ¿Sí sabían eso, no? Bueno, para su conocimiento Infórmense Y verán Ellos dicen No, es para Tonantzin Es que es la diosa De nuestros antepasados Oye, pero ¿Y la virgen? Bueno, es la misma Dicen ellos Los evangelizadores Españoles Permitieron Este cambio Esta sustitución Pero equivale A lo mismo ¿Entienden? Y lo irracional Y luego todavía Vemos Gente Del mundo artístico Cantándole allí Gente de la política Gente de la cultura Que están allí Llorando Hablando Adorando A algo Que no tiene vida Que tiene ojos Pero no ve Tiene manos Y no palpa Tiene pies Y no anda Aquí mismo En Guadalajara Tenemos la famosísima Llevada De la virgen ¿Por qué? ¿Por qué se le dice así? Fíjate Hasta ellos mismos Dicen La llevada ¿Por qué? Porque ella no puede caminar O sea No lo estoy diciendo Para burlarme Simplemente La tienen que llevar La tienen que cargar Porque ella no puede caminar Tiene ojos Pero no ve Tiene manos Pero no palpa ¿Sí? Y cuando se les Por la razón De los años Y de la corrosión Y pues ya se les deshacen Pues se tienen Se fabrican otros Vea pues lo irracional Gente de aquí mismo Sin irnos muy lejos De aquí mismo De Guadalajara De Jalisco De todos los ámbitos Sociales Desde los más humildes Hasta los más letrados Postrados Delante de un ídolo Increíble Pero es verdad Y sustituyen a Dios Entonces La repetición De esas advertencias Es muy frecuente En la Biblia Lo cual indica La seriedad De este pecado De idolatría Que es muy ofensivo Delante de Dios Mira en el Nuevo Testamento También rechaza La idolatría Como uno de los peores Pecados El apóstol Pablo Dijo Amados míos Huid Huyan Aléjense De la idolatría Pablo Dice la Biblia Que cuando entró A Grecia Dice En Hechos 17 16 Que cuando Pablo Entró a Grecia Su espíritu Se enardecía Viendo la ciudad Entregada A la idolatría Acabo de leer Hechos 17 16 Se enardecía Significa Se enojaba Se irritaba Y comenzaba A ver Como era posible Que los descendientes De Aristóteles De Platón De Genofonte De tantos Y tantos Ilustres Pensadores Que utilizaban El raciocinio De una manera brillante Como era posible Que tenían altares Para dar Y prestar Y su espíritu Se enardecía Y él Se 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 turbaba Y mientras Miraba aquello Dice que vio Un altar Que decía En honor al Dios No conocido Y dijo De aquí soy Dice De este les vengo a hablar Del que ustedes No conocen Y les predicó De Jesucristo Unos creyeron Y otros no Pero Pablo Fue un hombre Que sabía Las consecuencias De la idolatría Y las advertencias Por tanto Se dieron De manera continua Por el Espíritu Santo En la boca De Pablo Pablo Precisamente Se opuso De manera radical A la idolatría Hay un pasaje En Hechos 19 Búsquelo por favor Dice que hubo Hechos 19 23 Hubo por aquel tiempo Un disturbio No pequeño O sea que Se armó El San Quintín Se armó La cámara Húngara Como dicen Algunos Se armó El Sipisape Se armó La bronca ¿Por qué? Ahí va ¿Por qué? Dice hubo Un disturbio No pequeño Acerca del camino O sea Acerca del cristianismo Porque un platero De Tonalá Ah no No dice Tonalá Llamado Demetrio Dice Que hacía de plata Templecillos De Diana ¿Quién era Diana? Era una diosa Que adoraban Desde hacía siglos En Asia Menor Y hacía templecitos Y los vendía Es como si usted Va al Vaticano O a muchos lugares Encuentra astillitas De la cruz de Cristo Estampas de no sé qué O sea Toda una mercadería Impresionante Para que se la cuelgue Para que la ponga Ahí en el auto Para que la cuelgue En la cabecera De su recámara Bueno Luego dice Y daba No poca ganancia A los artífices A los fabricantes A los cuales Reunidos con los obreros Del mismo oficio O sea Fabricantes De artículos Religiosos De idolatría Dijo Demetrio Varones Sabéis que De este oficio Obtenemos nuestra riqueza Pero veis Y oís Que este Pablo No solamente En Éfeso Sino en casi Toda Asia Ha apartado A muchas Gentes Con persuasión Diciendo Diciendo que No son Dioses Los que se Hacen con Las manos Que predicaba Pablo En contra De la idolatría Lo irracional Y ofensivo Que es la Idolatría Y les Y les predicaba Y les decía No son Dioses Los que se Hacen con Las manos Sin duda Le citaba Los pasajes Que yo Les mencioné Anteriormente De los profetas Dicen En el versículo 27 Y no solamente Hay peligro De que este Nuestro negocio Venga a desacreditarse El hombre estaba Preocupado Porque se le estaba Viniendo abajo El negocio Si Por eso La predicación Del evangelio Como es No les gusta Mucho Si se sienten Ofendidos Porque Les afecta El negocio Ustedes han oído Mil veces Ese argumento De pacte Con Dios O traiga mil dólares Y yo voy a orar Para que Dios Lo bendiga Pero luego Les descubres La Biblia Que eso no es Bíblico Pactar con Dios Y comprarle Sus bendiciones Y les pegan El grito Son como Demetrio Dicen No, no, no Este predicador Ese pastor De Guadalajara Nos está echando Abajo el negocio Nos está afectando Dicen Luego dice Sino también Estoy en el versículo 27 Que el templo De la gran Diosa Diana Fíjate Grandiosa Diana Se ha estimado En nada Y comienza A ser destruida La majestad De aquella A quien venera Toda Asia Y medio exagerado Noé y el mundo Y el mundo entero Dice Cuando oyeron Estas cosas Se llenaron De ira Defendiendo A Diana De los Efesios Dice Y gritaron Diciendo Grande Es Diana De los Efesios Grande Es nuestra Diosa Más adelante Dice que gritaron Como por dos horas O sea Se hizo un avivamiento Impresionante Con una fe Con una devoción Hacia su ídolo Hacia esa diosa falsa Llamada Diana Que por cierto Ciertamente Ese templo Quedó en ruinas Y claro Se les vino abajo El negocio A todos los fabricantes Pero se las ingenias E inventan Otros dioses Juan Calvino Que fue uno De los reformadores De la iglesia Dijo que la gente De sus días La gente de mis días Dice No sabe hacer Otra cosa Que ser fabricantes De ídolos Roma El catolicismo Estaba en su Apogeo De idolatría En la edad media Inventaban Dioses Por todos lados Vírgenes Santos Vendían indulgencias Con el Con la promesa De que si tú Compras tu indulgencia Te perdona Los pecados Dios El vendedor De esas indulgencias Se llamaba John Tetzel Era un fraile Él Que era enviado Por el Papa Para vender Indulgencias Y con ese dinero Fue que se construyó El Vaticano Fíjense que cosas Con la sangre De las De las ovejas Con la ignorancia De las ovejas Y él llegó a decir Esto está en la historia Hermanos Él llegó a decir Si vosotros Compráis Indulgencias Podéis Comprar Aún Anticipadamente Podéis Vosotros Comprar Para Un asesinato Que pensáis Cometer Y comprad Vuestra indulgencia Anticipadamente Y os será Perdonado Vuestro homicidio Tú dices ¿Qué? Y la gente ¿Qué hacía? La gente Hay historias Narradas Están Están documentadas En la historia De gente Que compraba Sus indulgencias En esa ignorancia Y las encomendaba A las vírgenes A los santos Para poderse vengar Y aún asesinaban Y sacaban Sacaban su indulgencia Y decían Es que yo ya estoy perdonado No me pueden hacer nada Tú dices ¿A poco se dio semejante? Por favor Si usted tiene dudas Investigue Y se va a encontrar Con un mundo De información Respecto De las consecuencias De la idolatría Así están las cosas El asunto es este Que Después de la reforma Vino una limpieza Vino un resurgimiento De la palabra de Dios Hubo un avivar Cuando se empezó A predicar Las escrituras Todavía hace Treinta años Los predicadores Hablaban fuerte En contra de la idolatría Porque la gente Aquí en México Mayormente Pues es de Religiosamente hablando Son de religión católica Entonces cuando asistían A las reuniones De las iglesias Cristianas Pues siempre Atacaban la idolatría Para sacarla Del corazón Yo todavía recuerdo Muchos mensajes Hace treinta Treinta y tantos años En contra de la idolatría Pero saben que Algo ha pasado Esto es lo preocupante Porque Yo les hago una pregunta Ustedes creen que La idolatría Nosotros como cristianos Nacidos de nuevo Lavados con la sangre De Cristo Podamos caer En la idolatría La respuesta Contundente Es Si Yo estoy muy preocupado Porque De unos años Para acá Se dejó De hablar En contra De la idolatría Y hoy Nosotros Los evangélicos Estamos peor Que los católicos Una vez recibí Un correo De un católico Es fácil Fue muy fácil Para mi entender Que fue un católico Un católico El que me envió Ese correo Y me decía Pues ustedes Se burlan De nuestro papa Dice Pero ustedes Están peor Dice Nosotros tenemos uno Y eso habla De que estamos unidos Pero ustedes Tienen cientos De papas Yo sabía Lo que me estaba diciendo Me quedé callado No pude responder Porque es cierto Su papa de ellos Se dice infalible ¿Cuántos apóstoles Profetas Y pastores Predicadores En las iglesias De hoy Se sienten infalibles Estamos peor La idolatría Hermanos Ha penetrado En las filas De los que nos decimos Lavados con la sangre De Jesucristo Y esto es lo Preocupante Hay Hay unas escrituras Que se las voy a mostrar Busque en Apocalipsis 19 Este es un episodio De los más tristes Que le sucedió Al apóstol Juan Juan El apóstol El apóstol Del amor El que escribió El evangelio De Juan El que dijo En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Y ese verbo Se encarnó Y vimos Su gloria Como del unigénito Del Padre Que revelación Pero Posteriormente Por causa del evangelio Él fue Exiliado A una isla Llamada Padmos Y ahí Dios En su sabiduría Tuvo a bien Revelarle a Juan Lo que hoy tenemos En la Biblia Y conocemos Como el libro De Apocalipsis Y estando allí En esa soledad Dios la usó Para Jesús Revelarse Quien a su vez Usó De algunos Ángeles Porque los ángeles Están para Servir a Dios Y servirnos A nosotros Dicen hebreos Pero está prohibido Orar a los ángeles O pedirles algo O hablarles A ellos Está prohibido Por la Biblia Para nosotros Los cristianos Porque hacerlo Es idolatría Entonces Este es uno De los episodios Más tremendos Apocalipsis Apocalipsis 19 9 Está allí En ese momento De revelación Y dice Juan El ángel Me dijo Escribe Bienaventurados Yo lo voy a leer En la versión Dios habla hoy Pero es Es muy Este Parecida A la reina Valera Dice Bienaventurados Los que han sido Invitados A las cenas De las bodas Del cordero ¿Quiénes son esos? La iglesia A nosotros Ahí el matrimonio celestial Con el cordero De Dios Tan Tan anhelado Por sus hijos ¿Cuántos anhelan eso? Dice Y añadió El ángel Estas cosas Estas son palabras Verdaderas De Dios Pero miren El versículo 10 Me arrodillé A los pies Del ángel Para adorarlo Pero él me dijo No hagas eso Pues yo soy Siervo de Dios Lo mismo que tú Y tus hermanos Que son fieles A Jesús Adora A Dios Después nos vamos Al capítulo 22 Y Juan Sigue en esa revelación Pero en esa exhortación Del ángel Dice en el capítulo 22 Versículo 7 He aquí vengo pronto Bienaventurado El que guarda Las palabras De la profecía De este libro Yo Juan Soy el que oyó Y vio estas cosas Después que las Hube oído Y visto Me postré Para adorar A los pies del ángel Que me mostraba Estas cosas Pero él me dijo Mira No lo hagas Porque yo soy Consiervo tuyo De tus hermanos Los profetas Y de los que guardan Las palabras De este libro Adora ¿A quién? A Dios Mi pregunta es esta A mí Yo cuando leo Esos versículos La verdad me Como decimos en México Me mueven el tapete ¿Qué significa? Me provocan Inquietud En mi corazón ¿Por qué? Porque si el mismísimo Apóstol Juan Se deslumbró Ante la majestuosidad De un ángel Hermoso Ante la grandeza De la revelación Que cruzó La línea De la adoración A Dios Y empezó A adorar Al ángel Si el apóstol Juan Tuvo ese Desatino ¿Ustedes creen Que nosotros Somos inmunes A eso? Por eso El apóstol Pablo dijo Amados míos Huyan De la idolatría No sea Que eventualmente En un descuido De ustedes Se encuentren Siendo Idólatras Adorando La creación Y no al creador Y yo Trate No dice mucho En la Biblia Al respecto Nada más Te narra Así simple y llanamente El episodio Pero yo Me quedé meditando Y decía ¿Qué pasaría Por la mente De Juan? Como para En un descuido Hacer a un lado A Dios Y postrarse Ante el ángel Que débiles somos Entonces Yo Esto fue ayer En la mañana Temprano Lo que les estoy contando En esta meditación Entonces yo decía Señor Pues este Entonces Eso me habla Que sin duda Es muy probable Que yo O sea En lo personal Que yo En algunas cosas Haya Pasado La línea Y Dios Me empezó A mostrar Si Y yo Me sentí Muy apenado Delante de Dios ¿Por qué? Porque una persona Un ser querido Alguien que yo admire Aún un pasatiempo Aún algo Como comer Se puede volver Un ídolo Y me encuentro Persiguiendo Y protegiendo Y deseando Solamente Aquello Y hago A un lado Al único Que me puede Satisfacer En todo Y empiezo A ser Un idólatra Y eso Me va a traer Consecuencias Por eso Por eso Nos dio La advertencia Huid De la Idolatría Juan Después Escribió Amados Dice Apartados De los Ídolos ¿Por qué? Porque él había tenido Esta experiencia Que increíble Por eso Pablo A los Corintios Les dice Si alguno Piensa estar Firme Mire que no Caiga Si alguno Piensa que no Se puede Equivocar Considérelo ¿Verdad? Porque los La idolatría Está entre Los pecados De la carne Manifiestas Son las Obras De la carne Que son Adulterio Fornicación Lascivia Hechicerías Idolatría ¿Por qué? Porque En la naturaleza Humana Está esa Inclinación A sustituir Al creador Y dioses Sobran Dioses Aquí tuvimos Un caso De una persona Hace muchos años Casi al inicio De casa de oración Se murió Yo les he contado En otras ocasiones Este caso Se murió Un hermano De la congregación Y bueno Hicimos Lo sepultamos Finalmente Para ahorrar El tiempo Lo sepultamos Y a los pocos días La viuda vino A hablar conmigo Y me dijo Sabes pastor Te tengo que confesar algo Dice mira Ya me arreglé Con Dios Pero yo te Quiero comentar Lo que pasó Dice mira Hace 15 días Yo oré al señor Le dije Señor gracias Por todo lo que me das Pero Pero señor Tú sabes Que para mí Mi esposo Es lo máximo Para mí Mi esposo La verdad Es todo señor Ay perdóname señor Tú sabes Pero yo Yo te abro mi corazón Cosas así Dice pastor A los 15 días Mi esposo estaba muerto Dice Y en ese dolor Y en esa Soledad En la que me quedé Dios me habló Me dijo ella Y me dijo Yo no acepto Ídolos Delante de mí Yo he escuchado A personas Que dicen Ay para mí Mis hijos Es todo Cuidado Cuidado Mídase Para mí Mi esposo Es lo máximo Uy para mí Para mí Mi trabajo Para muchos El trabajo Es el ídolo Hasta se jactan Y lo tienen Como el proveedor De todo Y luego llegan A pensar Uy si me faltara Yo no sé Que haría Yo me suicido Dicen algunos Es su ídolo Pedro El apóstol Pedro Algunos dicen Que fue el primer papa Usted sabe a lo que me refiero Él nunca reclamó Semejante título Pero Los que se dicen Sucesores De él Que se sientan En su trono Dicen Pedro nunca Nunca él Peleó O aludió A un trono Que él poseía Jamás Pero Pero cuando menos La Biblia Me aclara Que Pedro No era Como los supuestos Sucesores Él Tuvo Desatinos Como haber negado A Jesús Pero tuvo Un 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 acierto Muy notable En cuanto a la Idolatrización Vamos a Hechos Capítulo 10 Busque su Biblia En Hechos Capítulo 10 ¿Qué sucede Allí? Pedro Estaba en su casa Allí en la azotea Estaba orando Tuvo una visión Y El Señor Le dijo Mira van a venir A Buscarte Unas personas A las cuales Yo estoy enviando Y a la par Había un hombre Llamado Cornelio Que Un ángel Se le apareció Y le dijo Tus oraciones Y tus ofrendas Han subido Para memoria De ti Delante de Dios Dice Mira Manda llamar Y le da Toda la dirección La dirección Todos los datos Hasta el email Le dio el correo Y se ve Y busca A Pedro Y el te va a dar Palabras Que te van a dar Vida Entonces Cornelio Envía A los mensajeros Y Pedro Está allá Y tocan a la puerta Pedro Te hablan Quienes son Pues unos que te buscan Y el espíritu Le dijo Desciende Y ve con ellos Y fue con ellos Entonces cuando llega A la casa De Cornelio Ahora En ese tiempo Pedro ya Ya era un Muy notable Apóstol De Jesucristo Sólido Entiende Predicador Poderoso Defensor De la fe Predicador Del Cristo Crucificado Ya Ya era conocido Ya tenía fama Entiende Por usar una palabra Por lo tanto Cuando el Señor Le dice a Cornelio Ve y busca A uno llamado Pedro Cornelio Sabía quien era El no lo conocía Ciertamente Pero había oído Hablar de él Sin duda Y sabía Lo que Pedro Representaba Como discípulo De Jesucristo Entonces cuando Pedro Entra A la casa De Cornelio Miren lo que sucedió Hechos 10 25 Cuando Pedro Entró O sea A la casa De Cornelio Salió Cornelio A recibirle Y que hizo Y postrándose A sus pies Adoró Aquí la palabra Adoró Es un término griego Proscuneo Que significa Postrarse Literalmente Así Y rendirse Totalmente Esa era La posición De adoración Que los Israelitas usaban Cuando adoraban A Dios Y este hombre Pagano Ciertamente Se postra Ante Pedro Para adorarlo Ahora Que había en la mente De Cornelio Una figura Una imagen De alguien Con reputación Con fama Con poder Porque también Oraba por los enfermos Su sombra Dice También sanaba Milagrosamente Por obra De Dios De una manera Soberana Entonces Ahí estaba El representante De De algo Que para Cornelio Le voló Los fusibles Y le pasó Lo mismo Que a Juan Se postró Delante De él Para adorarlo Ahora ¿Cuál fue la reacción De Pedro? Y esto es lo que Yo quiero resaltar En contraparte Y comparando Un poco Con los supuestos Sucesores De él Dice el versículo 26 Mas Pedro Le tendió la mano Para que le besara El anillo Así dice ¿Qué es lo que Vemos hoy? Hasta extienden La mano Para que les besen La mano Hoy vemos A estadistas Presidentes De países Cuando van Y lo visitan Al Estado Vaticano Que se inclinan Y le hacen reverencia Y le besan La mano Y él Está así ¿Saben cómo se llama Eso hermanos? Promoción Y permisión De idolatría De idolatría ¿Cómo es posible? ¿Otra vez estamos En el oscurantismo De la idolatría? ¿Qué ha pasado A la iglesia? El problema Bueno Si Yo estoy poniendo Este ejemplo Pero vamos a ser Autocríticos También Vamos a mirar Hacia acá adentro Nosotros Nosotros Entre nosotros También hay mucha Idolatría Hermanos Hoy hay pastores Que 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 Le dicen a la gente Los soblina A que les digan Papá Ay mi papá Me dijo Tu papá Y está Tu papá Bueno Es que así Le decimos A nuestro pastor Tu papá Mi padre Dicen ¿Saben una cosa? Jesús dijo No llaméis Padre vuestro A nadie En la tierra En sentido Absoluto Porque uno Es vuestro Padre Que está En los cielos Y ahora Resulta De que De que Algunos Autoyamados Apóstoles Son Soy su Padre De ustedes Y lo sabían De ver Están en internet Esto es lo Vergonzoso Si nosotros Hacemos una Crítica O como usted Quiera De lo que Hace el Papa Como Recibe La adoración Vamos a ser Autocríticos Hermanos Hemos caído En lo mismo Hay un montón De videos Ahí en To You De pastores Donde gente Está allí Que los abrazan De los pies Y ellos están Allí Tocándolos Y si Nosotros Te seremos Fieles Y pastores Obligando a la gente A jurarles Fidelidad Incondicional Que es eso Hermanos Pastores Apóstoles Profetas Que gritan A los cuatro Vientos Que son Infalibles Y permiten La idolatría Fomentan La idolatría Hemos Pecado Hermanos Hemos Fallado Hemos Ofendido A Dios Esa es La verdad Cuantas veces Yo les he exhortado Hermanos De no De no Pues en otras palabras Hablando por ejemplo De los cantantes cristianos Por favor hermanos Cuantas veces Les he exhortado No se hagan ídolos Por favor Mira Como razonan Los del mundo Ahí No mi ídolo Es Michael Jackson Michael Jackson Dicen Decían muchos O dicen muchos Oye pero Michael Jackson Era pederasta O sea le gustaba Manosear niños A mi no me importa A mi no me interesa Su vida privada Dicen los del mundo A mi lo que me importa Es su música A mi me mueve Su música Me gusta Me hace vibrar Y lo que él haga En su vida privada No me importa Ese pensamiento Ya ha sido adoptado Por los idólatras Que están dentro De las iglesias cristianas Ahí están algunos No todos Cantantes Que viven No doble vida Triple vida Yo sé lo que estoy diciendo Triple vida Y cuando uno Los exhorta Dicen A mi no me interesa Yo no soy nadie Para juzgarlo Si esta persona Es así O ha hecho esto A mi no me importa Pero a mi su música Me bendice mucho Me ministra mucho Dicen Que no es el mismo Pensamiento filosófico Es el mismo Cuando la Biblia Dice todo lo contrario Que ni aun Comamos con ellos No dice eso ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto Idólatras ¿Cuántas veces No los he amonestado De parte de Dios Por medio De las escrituras Una vez Vino uno De esos cantantes Que le gusta La idolatría Y bueno Una hermana Al correr de la semana Después del Suso dicho Evento Vino conmigo Pastor quiero hablar con usted Y venía muy compungida Venía así Y entre que lloraba Y no lloraba ¿Qué tienes? Es que quiero pedirle perdón Pastor ¿Por qué? Dice Es que usted Tanto que nos advirtió Tanto que nos advirtió Que no era bueno Delante de Dios Que era como Comprar Ir a pagar una entrada Para alabar a Dios Es una irracionalidad esa ¿Cómo voy a comprar yo Un boleto Y pagar Para ir a Cantarle a Dios? Es la misma irracionalidad Del que se postra Ante un ídolo Creyendo que lo está Escuchando No hay Un mínimo sustento Bíblico Que avale Semejante práctica Dentro del cristianismo Dice Y la verdad Es que yo fui Dice Dice Pero me di la decepcionada De la vida Al tercer canto Me salí Dice Por cierto Debo decirle Pero ella empezó a llorar Dice Por cierto Yo compré Un boleto VIP ¿Saben lo que son los boletos VIP? Esas son iniciales En inglés VIP Es Very Important People O sea Hay una sección En esos conciertos Que es una copia De los del mundo Donde Gente paga Un excesivo Precio Por esos Boletos Y se llaman Zonas VIP Para gente Muy importante Pero Si Alegorizamos un poco Ese Very Important People Podríamos leerlo Como Very Idolater Más o menos People O sea Gente Muy Idólatra Dice Pastor No soporté No aguanté El concierto Yo le dije ¿Por qué no? Si pagaste un montón Dice Es que yo estaba Sorprendida Y asustada De lo que estaba oyendo Nadie me lo contó Hermanas Que estaban Delante de mí O a un lado O atrás Gritándole Al cantante Como le gritan A Luis Miguel Me sentí Tan apenada Dice La gente no se da cuenta Por el ruidajo Dice Pero 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 Así Lo idolatrizaban Dice Y lo Algo que percibí Dice Palabras de ella Diabólico Dijo Fue la mirada Del cantante Que estaba Hacia unos metros De los importantes Idólatras Que estaban ahí Dice Y las Y las miraba Las miraba Y se sonreía Con ellas Pero yo les voy a decir Una cosa Yo no voy a dejar De exhortarlos Hermanos Porque Dios Porque Dios me va A demandar A mí Si no lo hiciera Porque la Biblia Es una exhortación Muy fuerte En contra De la idolatría Hermanos Ya ni que decir De 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 Predicadores No Pero déjeme Narrarle Una historia Que en otras ocasiones Yo le he contado Ha sido una De las historias De las experiencias Más tristes Que yo he vivido Dentro del cristianismo Año 1993 Hace 20 años De esto Y no sé quién Pero alguien Acaba de subir Un video De esos eventos Que hicimos Allá en Sudamérica En Argentina Me dicen Oye Estabas bien joven Pues claro Hace 20 años Estaba joven Como no Oye Estabas más delgado Bueno Pues sí Claro El pozole Hace su efecto Nunca se me olvidará Hermanos Fue uno De los episodios Más tristes De mi vida Como pastor Había una efervescencia Con el asunto De la alabanza Y la adoración Y un grupo De mexicanos Que Dios Tuvo a bien Levantar En la alabanza Y en la enseñanza De la adoración Este Propició Un 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 Tuvieron que hacerse Esos eventos En estadios Muy grandes Y se abarrotaban La gente se quedaba Fuera Por la falta De cupo En uno de esos Lugares De miles Que se llama Obras Sanitarias Los argentinos Que me están oyendo Ahí en Buenos Aires Lo conocen perfectamente Es un estadio Es un lugar De miles De personas Cuando nosotros Íbamos entrando Para iniciar el evento Por un pasillo La gente Se nos abalanzó Hermanos Literalmente Pero lo que sucedió A continuación Es Vergonzoso Porque la gente Empezaba a gritar Luego había un barandal Así yo Nunca se me olvidará Tengo aquí tan presente Porque fue algo Algo Desastroso eso La gente empezaba A gritar Y decía Chuy Chuy Jorge Juan Carlos Marcos Y la gente Nos tocaba Hermanos Así como lo oyen Nos tocaba Y luego se untaban Ellos Nos tocaban Y se untaban No mire Yo me acuerdo De eso Y se me Como Pedro Me nardece Como Pablo Que se Enardecía Entonces Yo recuerdo La gente En el griterío Yo me acuerdo Que yo les Manoteé Aquí Quítate Les decía Quita tu mano Y quítate Y yo les decía Los regañaba Y les decía Que están haciendo No hagan eso No hagan eso Y entonces ya Por fin entramos Y le dije Al que iba a dirigir La alabanza Esa noche Reprendelos Y dice Si los voy a reprender No hizo nada No hizo nada Bueno Después de ese evento A la fecha Es uno de los promotores De la idolatría Hacia sí mismos Bueno cuando ya Resulta que yo iba A predicar esa noche Y termina este No les hizo una reprensión Al contrario Los entretuvo allí No les dijo nada Yo estaba furioso Allá abajo Y le decía Le hacía señas Porque yo estaba En la primera fila En los Very Important Yo estaba allí Y le decía yo Que les dijera Y él se hacía Como que no me oía No sé si tuvo miedo No lo sé El chiste es que Cuando yo subo Y luego para Acabarla de Decimos aquí en México De amolar O sea para Acabarla de De hacer todo aquello Un desastre Me presenta Él Ahí usted lo ve En el video Ahí está en tuyo Me presenta Y casi me presenta Como el apóstol Pedro No, no, no Penoso Vergonzosísimo Hermano Entonces Yo subo Agarro el micrófono Créamelo Yo estaba La verdad Estaba muy turbado Hermano Esa es la verdad Pero claramente Miren Me surgió Algo bien tremendo Deje a un lado Yo todavía Conservo el bosquejo Hice un bosquejo Allí En cinco minutos Diles esto Y el Señor Me dictó todo Y yo lo escribí No, mire Cuando yo empecé A exhortar A todos Esos Idólatras Importantes Mire Era un silencio Hermano Yo dije Pues no sé Si al salir En lugar de untarse De mi Me van a pedrear No lo sé Pero Sabe una cosa Muchos La mayoría Reaccionó Yo los miraba En sus rostros O sea Tanto era Lo llamativo O lo Grandioso Lo hermoso De lo que Estábamos Haciendo Para Dios Que fácilmente Se nos postraron Fíjate Nada más Eso lo digo Como uno de los episodios Más vergonzosos Que yo he visto Hermano Después Al correr De los años Eso Desgraciadamente No se detuvo Al contrario Creció De tal manera Que llegó Un día Año 1997 Que yo en lo personal Dios Me confrontó Y me dijo O sigues en eso O te sales De allí Fue cuando Esos días Hace 15 años Ya Me decidí Por salirme De lo que yo llamo La farándula cristiana Y dije Yo no quiero saber Nada De esto Algunos me tachan De exagerado Pero no me importa Un pastor Me dijo Usted me decepciona Me mandó un correo Me siento decepcionado De usted Y yo le Contesté ¿Por qué? Y luego me dice Porque ahora En el evento Un evento Que hubo el año pasado Este Yo quise hablar Con usted Y usted Me dijo Que no Ah pero déjenme Darles el El contexto De por qué no Estábamos En la adoración Estaba un momento Como hace un rato Sublime ¿Entienden? La presión Dios revelándose Y manifestándose De una manera Tan palpable Había quebranto En los corazones Se podía ver Se podía ver Yo estaba Adorando al Señor Y de pronto Llega Uno de esos Despistados Que no faltan Y me hace así Pastor Pastor Y yo Me saco de onda ¿Qué pasó? Dice Quiero hablar con usted Es que le quiero Dar un regalo Yo soy de una ciudad Donde fabrican Quien sabe que Y le quiero dar un regalo Y quiero que me dé un consejo ¿Me puedo hablar con usted? Y le dije No Y cerré mis ojos Y otra vez Volví a adorar No Pues me manda Un correo El lunes siguiente Me dice Que yo soy un soberbio Porque no lo atendí Yo le dije Y dice Y estoy decepcionado De usted Entonces Entendí perfectamente Y le contesté Que bueno Que te decepcioné Que bueno Que te decepcioné Porque yo no sé Que opinión Tenías de mí O que concepto Pero te voy a decepcionar Todavía más Le dije Eres un irreverente Eres un idólatra E irresponsable Porque resultó Que eres pastor O sea ¿Cómo te atreves A que en semejante Momento A ti se te ocurra Venir a regalar Unos chocolates O sea Dense cuenta O sea Dios no me importa nada A mí lo que me importa Es ver al Al predicador Hablar con él ¿Qué es eso hermanos? O sea Yo les voy a decir algo Nadie me puede acusar a mí De promotor de idolatría Ustedes saben Mayormente ustedes Que están aquí En casa de oración Que me conocen Los que Tienen Los que Entran a internet Y tienen seis meses Viéndome Dicen Usted es un becerro de oro Dicen Porque permita Que lo adoren Una vez me dijo Uno No sabe lo que está diciendo Ni le contesté Dice ¿Y sabe por qué Me doy cuenta Que usted permite Que lo adoran? Cuando después De que usted termina De predicar Todos aplauden ¿Verdad que da risa? Ahora yo les quiero preguntar ¿A quién le aplauden? ¿A mí? ¿O al Señor? Yo eso lo entiendo Perfectamente O sea Cuando oramos Y terminamos Dios los bendiga Todos aplauden Y yo no les digo Gracias hermanos Gracias hermanos Ya se va lungido Allá A su aposento No Ni permito Más allá Más allá No, no, no hermanos Esa fue una de las De las instrucciones Es una de las instrucciones Más fuertes en la Biblia Pero también el hermano Pablo Gracias a Dios Por su vida Que siempre me Esa era una de las cosas Chuy No toques su gloria Chuy No toques su gloria No toques su gloria No te atrevas Ni un Este lo tengo bien presente Del hermano Pablo Ni un gramo Dice No te crees Ni con un gramo De la gloria Que le pertenece Solo al Señor Yo no necesito Yo se los voy a volver A repetir Yo no necesito El aplauso de ustedes Ustedes ya lo saben Pero hay algo Que si Como pastor A pesar de las exhortaciones Si me 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 desilusiona De algunos Idólatras muy importantes Que están presentes aquí Yo me doy cuenta Porque a veces Me doy cuenta Simplemente A veces Hay recados Le digo a la secretaria Para mi O tengo estos recados Y a veces A veces me dice Fíjate que la gente Llama Y dice Va a predicar El hermano Chuy Esta semana Entonces Pues no 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 va a predicar Anda predicando Visitando alguna casa De oración Ah gracias Entonces no voy Dicen Pobres Pobres idólatras Ojalá y me muera Algún día Me voy a morir Y se les va a morir A ver Se les va a morir Su ídolo Entienden A ver que van a hacer Que se van a alejar De Dios O que Por favor hermanos Y no se evidencien Levanten la vista Por favor Pero Pero Es tiempo hermanos Que maduren Entienden Dejen eso Saben Cuando un pastor Edifica Una congregación A su alrededor Cuando se muere Esas iglesias Se desaparecen Aquí en la ciudad Ha sucedido Muchas veces Yo no quiero Que esto suceda Yo quiero pararme Delante de Dios Un día Y decir Señor yo Yo respeté Tu gloria Yo no fomenté Ni acepté Gloria De nadie De los hombres Hay gente Tan Tan irracional Como el que adora El ídolo Porque no les funciona El cerebro Que se me acercan Y fíjense Lo que me dicen Me dicen Oye pastor Ay Quería saludarlo Ay Que privilegio Verlo en persona Entonces tú ya dices Híjole Bueno Luego dicen Yo ya sé Que a usted No le gusta Que le digan Pero se lo voy a decir O sea Son tan torpes Que ni aun Diciéndoles Y aun diciéndomelo A mi Yo ya sé Que a usted No le gustan Los halagos Todavía dice Pero yo se lo voy a decir Es que usted Bueno Bésame el anillo Pues Bueno Póstrate No, no, no Es que no puede ser posible Hermanos Es una vergüenza El corazón Del hombre Es idólatra Por naturaleza Pero el nuevo testamento Hermanos Para irnos sobre el final Amplía el concepto De la idolatría Hermanos Por ejemplo A la avaricia Le llama Idolatría Porque es darle Una propiedad Al dinero Y a las cosas Materiales Que solo Dios Tiene Muchos dicen Bueno yo quiero Tener estabilidad Económica Como en trabajo Para tener dinero Tener estabilidad Económica El único Que te puede dar Estabilidad en la vida Es Dios Hermano Entonces si tu le atribuyes Al dinero Y a los bienes Y a tener una casa Tu paz Y tu estabilidad Estás convirtiendo Tu casa Y el dinero En un ídolo Pero va Todo más Va más allá La Biblia Por ejemplo En Colosenses Dice Hagan morir Lo terrenal En vosotros Fonicación Impureza Malos deseos Y avaricia Que es idolatría A los efesios Pablo les dijo Porque sabéis esto Que ningún Fornicario O inmundo O avaro Que es idolatra Tiene herencia En el reino De Cristo Y de Dios La iglesia De hoy hermanos Está llena De ídolos No tenemos Ahí Un zampillado Y un zampallón Y un zampastón No los tenemos Ahí con ojitos azules Y naricita picudita No, no, no Pero los dioses De la iglesia De hoy Son el dinero Los bienes materiales El poder El placer El éxito La fama El triunfo El campeón Y quien se cuantas cosas Se acuerdan Que Jesús dijo No podéis servir A dos señores A dos que Señores Y está hablando Del dinero Y de él Personificó al dinero Como un Dios Que señorea En las vidas De las personas No pueden servir A Dios señores Porque van a quedar Bien con uno Y van a quedar mal Con el otro Van a agradar A uno Y al otro Lo van a desagradar No podéis servir A Dios Dice Y a las riquezas Y ahí en griego Es una palabra Que es mamon Que es el Dios De la riqueza Era un ídolo De la riqueza Fíjate como inconscientemente Los predicadores De la prosperidad Están exaltando Las virtudes De mamon ¿Entiende? Y le presentan A este ídolo falso Como el que les da Todo lo que solo Dios Les puede dar Paz Felicidad Tranquilidad Y satisfacción Por eso es que Esos dioses Ahora son los más Socorridos La gente ya no ora La gente decreta Su prosperidad Establece Y confiesa Su bendición ¿Para qué necesitamos A Dios? Han desbancado A Dios De su trono Y la iglesia Se ha vuelto Idólatra La adicción A algo Es una forma De idolatría Hermanos Los adictos Buscan Con vemencia Satisfacer Por medio De aquello A lo que son Adictos Sus Necesidades Buscan Placer Satisfacción Y felicidad Y es en ese sentido Que la adicción A algo Se vuelve En idolatría El idólatra Por consiguiente No es gobernado Por Dios Sino Sino Por aquello A lo que Tiene adicción Si Por ejemplo Fíjese Mientras más tiempo El idólatra Dedica Se dedica A la búsqueda De su satisfacción Más esclavo Se vuelve De esa cosa A la que Él es Vamos a llamarle así Adicto Por ejemplo Hay muchas cosas En la vida Que en sí mismas No son nada No tienen nada De malo Sin embargo Se pueden convertir Un ídolo Por ejemplo El comer El comer Produce un placer Al gusto Si o no Quien no le gusta Un delicioso pozole Una deliciosa Torta ahogada Bueno Y comer Es parte De la vida Cotidiana Comer en sí mismo No tiene nada De malo Pero la biblia Dice ahí en filipenses Dice por ahí Digo y lo digo Aún llorando Dice a pablo Que hay algunos Ahí que son enemigos De la cruz de cristo Cuyo dios Es el vientre Que significa ¿Han leído ese? Filipenses Creo que es Capítulo 3 Cuyo dios Es el vientre Dice Que significa Que nada más Están pensando En la comida Que el placer Que da El comer Es todo Piensan Sobre de eso Trabajan para No se miden En los mejores manjares No se miden En comer Y no solo comen Lo natural Lo normal Sino que se exceden Y caen En el pecado De la gula Del exceso En la comida Por el placer O sea Que produce el comer No hay un Ya cortale aquí Hay muchos platillos Deliciosos Sin duda Y más aquí en México Cuando yo voy a comer Con alguien O que hacen Platillos Deliciosísimos Este Uy pues Tu te deleitas Y le das Gracias a Dios No Pero a veces La gente te dice Quiero más pastor Y yo siempre les digo Si pero no Como que Si pero no O sea Si quiero pero no Porque tengo que medir Entonces yo les digo Mi papá era gastrónomo O sea entendido En cuestiones de alimentos Y bebidas Y el decía Mira hijo De lo bueno poco Y yo les digo Mi papá decía De lo bueno poco Esto está excelente Si quiero pero ya no Hay que ponerle Medida Porque luego vienen Las consecuencias Fíjate del comer Pero podemos Mencionar un montón Por ejemplo Que me dice De la moda Cuantos son esclavos De la moda Que hasta se endeudan Y nomás están pensando A ver el diseño De zapatos De vestido Muchos son esclavos De la moda Y los modistos Y modistas Se dan vuelo Con la lujuria De la carne Que ellos La saben explotar Muy bien Y saben las debilidades Del ser humano De tal manera Que eso Que es natural Vestirse Se puede Volver un ídolo Por la exageración En el En el esmero Y puedo mencionar Un montón de cosas La televisión Bueno la televisión Pues es un adelanto De la tecnología Que ha traído Beneficios Pero en su lado Negativo También ha traído Muchos Muchos perjuicios Al ser humano ¿Cuántos son esclavos De la televisión? ¿Cuánta gente? Y aquí es donde Entra la idolatría De algunos cristianos ¿Cuántos dedican Más tiempo A verlas Larguísimas Y espantosas Telenovelas De Televisa Y de TV Azteca? No ven una Ven toda la programación De toda la tarde Están ahí sentadas Y el niño Todo mocoso Allá No lo bañan No lo limpian No atienden Descuidan al esposo Ya llegué viejita Me voy a bañar Para que me tenga la comida Pero está toda embobada La señora allí Pero el asunto No solo la señora Hoy varones Hombres Esclavizados Ante Lo que un predicador De hace 30 años Decía La caja idiota Así le llamó Pero ese predicador Se fue al extremo Dijo Traigan todas las Televisiones Y la gente llegaba Con las televisiones No, no Es verdad Es verdad esto Y llegaba Y ahí en el púlpito Caja del diablo Decía Y la hacía pedazos Pasados los años Ese predicador Puso un canal De televisión Que no está mal Tampoco Porque predica El evangelio Pero los excesos Las exageraciones No son buenas Los extremos Yo no estoy diciendo Que rompas Tu pantalla No, no Yo estoy diciendo Que cuando aquello Ocupa El mayor Tiempo Que ocupa Que ya vámonos Porque va a empezar La novela ¿Entiendes? Ya Estás Idolatrando algo Ya caíste En el pecado De la idolatría De esos no hay aquí ¿Verdad que no? Pero miren Les voy a decir Algo hermanos Si dedicaran Al estudio De la palabra De Dios Y dedicaran Ese tiempo Que dedican A la esclavitud De ese ídolo Les aseguro Que sus vidas Espirituales Y sus familias Estuvieran 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 En situación Muy diferente Pero no Lo hacen Hay gente Que si tiene Esa 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 ¿Cómo le llamaré? Pues esa gracia De Dios Ese tino Para decir Bueno En si mismo No está mal Que yo vea Un programa Pero también Hay que ver Que programa Pero no me va A esclavizar Yo sé Cuando lo voy a pagar Ya ni me digan Siquiera del celular Hay algunos Que son tan esclavos Tan esclavos Del celular Que Que Ni siquiera Para dormir Lo apagan Yo les pregunto ¿Nacieron con el celular? ¿Verdad que no? Ustedes sabían Porque ya deben de saber Si se ve Que son bien listos Se les ve Ustedes saben Que Sabían que Esa marca De celular Blackberry Tiene una historia Eso del Blackberry Mire El Blackberry Es un nombre Que se adoptó De cuando Había esclavitud De los negros Allá en los Estados Unidos Había plantaciones Que los negros Trabajaban Como esclavos Pero eran lugares Muy amplios Y podían ellos Escaparse Y correr Hacia las montañas O hacia los bosques Entonces Los dueños De los esclavos Les amarraban Una cadena Con un grillo Y una bola negra ¿Han visto esa figura? Y ellos Trabajaban con una mano O la traían así Arrastrando Y trabajando La tierra Pero esa bola Que pesaba Varios kilos Les impedía Correr ¿Por qué? Porque eran esclavos De ahí adoptaron El nombre De Blackberry O sea Así claramente Queremos que seas esclavo De nuestro producto Es increíble Pero obsérvenlo Cuando vayan a algún restaurante Algún convivio Algo Las familias Yo les digo a mis hijos Miren Porque nosotros tenemos Por principio Familiar Salir Los lunes Que es nuestro día de descanso Vamos Como familia Mi esposa Mis hijos A comer A algún lado Y nos Y nos Vemos esa escena De continuo Ahí están Ahí está la familia Ahí está el papá La mamá Los tres Cuatro hijos Y todos Con su celular Y todos así Con los deditos Nomás se les ven Es el único dedito Que está bien ejercitado Y están ahí todos Y luego llega el mesero ¿Qué quieren de ¿Quieren algo de beber? ¿Gustan algo de beber? Ah, perdón Este Ah, sí Este Tráganos una Unas Este Coca-Cola Y siguen Podemos levantarles La orden ¿Qué van a pedir? Y nadie hace caso Todos Es increíble No, por favor Hermanos Por favor Cristianos Yo tengo un celular Y me propuse No ser esclavo Del celular No se puede Ni hablar A veces Con gente Con la que Estás ahí Están muy serios Oigan Es que la idolatría Está en todo Su apogeo Hermanos O sea Ya les esclavizó Mira Algunos son tan esclavos Y tan No pueden estar Un segundo Que aun cuando Vienen a la congregación No lo apagan Por si recibo Algo importante Ayer 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 Mencioné algo así Y que suena uno Por allá Y el hermano El hermano de Tez Blanca Estaba rojo Color diablo Era rojo Diablo Estaba Penadísimo No Pero la verdad Hermanos Nos hemos dejado Arrastrar Y por último Hermanos No puedo mencionar La tecnología Hermanos Yo uso Un aparato De tecnología Esta es una cosa Maravillosa Este es el iPad 2 Pero creo que Ya va en el 4 Fíjate Este me lo regalaron Y ha sido Para mi Una herramienta Antes yo cargaba Con Cuando cargaba Con mis notas Con una maleta Literalmente Cargaba con mis Diccionarios De griego Y hebreo Llegué a pagar Exceso de equipaje En los aviones Y ahora En esta cosita Tengo más de Mil quinientas Predicaciones Aquí Estudios Libros Diccionarios Esto es una bendición Pero saben una cosa Hermanos No me domina Lucho Para que no me domine Que me dicen Del facebook Si hay algunos Que en cuanto Se levantan Lo primero Que consultan No es a Dios Es al facebook A ver que me dicen Mi amiguita Del alma Mi amiguito Del ultimo chisme De no se que No hermanos Hemos pecado Por ultimo El egoismo Que es el egoismo Es la preocupación Obsesiva Por mi mismo Por mi felicidad Mi tranquilidad Mis derechos Mi satisfacción Mi 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 Y cualquiera Que se le ocurra Pisar el terreno De lo que es Mío Se las va a ver Conmigo Pero el señor Dice Niégate a ti mismo El que te ofende Perdónale Y ahí es donde Nos encontramos Defendiendo Lo nuestro Y lo nuestro Llega a volverse Un ídolo No se si me estoy Explicando Llega un momento Que puede Volverse un ídolo Mi reputación Nadie la pisotea Porque están Hablando de mi Yo me voy a defender Y tengo argumentos Y el otro Ahí si defiende Tu Que dice la biblia Defiéndete tu O mi es la venganza Dice el señor Entonces dice Toma tu cruz Niégate a ti mismo Y sígueme Pero el ego El ego Hermanos El yo Merezco El yo Me pertenece Ese es el Dios El ego Es el que tenemos Entronado En nuestro corazón Y es ahí Donde el señor Nos quiere No tan Pues Finalizando Como la idolatría Va mucho más allá Que virgencitas Y santitos Lo alcanzaron A captar Yo Yo Les animo A que En oración Le pidan al señor Como dijo El rey David Examíname Oh Dios Y prueba Mi corazón Muéstrame Señor Si yo tengo Ídolos En mi corazón Y mira Yo lo hice Y Dios me habló Y los Tengo que quitar Los tengo que hacer A un lado Hasta el ministerio Puede ser un ídolo Todo Cualquier actividad Y cosa Cuando Cuando le damos La demasiada importancia Más que a Dios Se convierte en ídolo Que Dios nos ayude Hermanos Que su misericordia Que es nueva Cada mañana Nos tenga ahí Hermanos Siempre Que el Espíritu de Dios Siempre nos esté Llamando la atención Y despertando Para que no Rebasemos esa línea Que está muy delgadita Vamos a pedirle a Dios Perdón Que les parece Y que cada quien Tome medidas Con sus ídolos Oremos Señor Te damos gracias Gracias Porque tu palabra Señor Nos confronta Queremos pedirte Perdón Padre Porque sin duda Te hemos desbancado Del lugar Que te pertenece A ti Señor Tú mereces Toda la gloria Todo el reconocimiento Toda la honra Y la gloria Pertenece a ti Señor Y todo el mérito Y todo lo que podamos hacer No es por méritos nuestros Y todo lo que tengamos No es por nosotros Sino por tu gracia Y misericordia Pero a veces Nos atribuimos Señor Y convertimos en ídolos Nosotros mismos Pero a veces Cosas que son En sí mismo No son malas Como el comer Vestir Pero de pronto Se vuelven ídolos A los cuales vamos En pos de ellos Y ellos gobiernan Nuestras vidas Gracias Señor Por todas Las cosas Que son buenas Para la convivencia Y la vida Cotidiana Pero que estas cosas No nos lleven A desbancarte A ti Señor Examínanos Oh Dios Y pruebanos Tus corazones Renunciamos Señor A la idolatría Renunciamos A la idolatría Del hombre Renunciamos A otorgarle Al hombre El lugar Que le pertenece A ti Pero también Renunciamos A los ídolos Que nos asedian El amor Al dinero El materialismo La autocomplacencia A los ídolos 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 A los ídolos